Xenia Tostado, actriz y mujer del también actor Rodolfo Sancho, cumple hoy 42 años en el que probablemente sea su cumpleaños más agridulce. Desde que se hizo público el crimen cometido por el hijo de su marido, Daniel Sancho, la actriz ha sido el gran apoyo de Rodolfo Sancho, el cual se espera que visite próximamente a su hijo en la cárcel de Tailandia en la que se encuentra actualmente. Ya el pasado día 13, la actriz emitía un comunicado en el que afirmaba sentir miedo como madre y en el que pedía respeto para Jimena, la hija en común que tiene con Rodolfo y a la que ha tratado de dejar completamente al margen del asunto. Acostumbrada a grandes celebraciones rodeadas siempre de los suyos, este año Xenia se enfrenta a su cumpleaños en uno de los momentos más complicados de su vida, a la espera de novedades del hijo mayor de su pareja.